Después de andarlos buscando, cazando, gestionando, los bomberos de Tewixla ya recibieron una donación de sus homólogos de los Estados Unidos. El grupo de bomberos voluntarios de Tewixla, UDLA, recibieron este lunes la donación de equipo de parte de los bomberos del estado norteamericano de Wisconsin. El comandante Víctor Toledo Millán refirió que tras una larga gestión que les llevó varios meses, lograron establecer contacto con la fundación Bomberos Cruzando Fronteras y tras cuatro meses de trámites, pudieron traerlos a México. Aclaró que tuvieron que pagar el transporte y la aduana, pero valió la pena porque recibieron 20 trajes de bombero, cuatro equipos de respiración autónomo con 12 cilindros adicionales de oxígeno. Son equipos de segunda vida, pero realmente vienen en excelentes condiciones. Dijo que en total fueron 23 los departamentos de bomberos del país que recibieron este tipo de donativo, dos de ellos del estado de Morelos. Pues ahí los tiene usted, vea, dos municipios de la entidad recibieron estos equipos. Y bueno, pues fíjate, Julia, que es la recompensa a la gestión, ¿no? Andar ahí buscando a ver quién te ayuda, quién te apoya. Y ahora estos bomberos voluntarios, pues ya recibieron estos equipos y otros aditamentos, los que veíamos ahí en la pantalla, para poder atender las emergencias. Destaca esto de los trajes de respiración, que trae varios tanques de oxígeno por cada uno, con lo que podrán atender de mejor manera los incendios o cualquier otra situación donde haya toxicidad en el ambiente. Así es que ahí los tiene, mire, la gestión, la gestión es lo que ha servido para que este cuerpo se vaya, pues equipando. Y lo mismo que en otros cuerpos bomberos del país, que buscan en el país vecino, esto ya es, ya tiene rato que así se hace, me acuerdo aquí en Jojutla, uy, hace como 30 años, ¿no? ¿Te acuerdas? Que gestionaron un camión de bomberos, tuvieron que traerlo desde Estados Unidos y finalmente llegó aquí hasta Jojutla. Así es que esta es una buena oportunidad y bueno, ojalá que esto sirva, pues, a los bomberos voluntarios. Bueno, de seguro les va a servir, pero que tenga una vida suficiente para que puedan ayudar a la población. Y desde luego lo que esperamos es que no haya siniestros, no haya ningún tipo de estas situaciones. Sin embargo, si ocurren, si ocurren, pues ya estarán equipados.